Nada de roba gilada, nada de roba gilada, nada de roba gilada, tiene coste 4 para arriba No, no, pará, coste 3 tenés el de grito batalla, el último líder, coste 3 también podés robar Después de la mano, no, no Bueno, buen turno Por así, ¿no? Blade, cazador de vampiros ¿Cuántos jabas pines nos podremos robar, gente? Eubraden, Eubraden, los demás tienen que ubradear Los demás tienen que ubradear Clavarse en 4 ahí, clavar bandera y buscar el portaestandarte Este me gusta también Y el robo gogeomago es Y yo Yo se los robo Me deleito con la piedad Tienen que entender que si les estoy avisando que se los voy a robar Se los voy a robar Y ya no me siento culpable porque Los demás lo van a comprar A pesar de que yo se los dije que los voy a robar Entonces es como que es culpa de ellos ¿Qué me conviene hacer? Y la gárgola como si Insignificante Y sin embargo Es tuyo Todo en dos Se quedaron Se quedaron todo en dos, boludo Qué tibios que son, loco Qué tibios que son, loco Me toca gente tibia, loco Así no se puede jugar, loco Hay que robar ¿Ven por qué hay que robarle las cosas? Después se quejan cuando uno le roba las cosas, boludo Los cagones Los cagones, boludo Ahora es más vale que no hubiera ir ahora Los cagones, boludo Sentía que me faltaba una carta, ¿no? O este, este Y el turno que viene tiró esto Ura de hoy tiró esto Nadie está jugando a Javaspin Son unos cagones Ay, ay Recorre Tu poder ilimitado Tu voluntad inflexible Basura 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 Te voy a robar Javaspin Mi mierda Vamos a robarlo Los viol Está en coste 2 ¿Cómo va a estar en turno 7 En coste 2? Aprende de tus errores Turno 5 Vuelve con más fuerza Desgraciado, boludo Pali, vos tenés que bradear, boludo Claro, boludo Si vos Le velás un bicho Porro Bueno, esto me puede llegar a servir Oh, a este le voy a robar los bichos El bicho Eh, sí Eh ¿Puedo tirar esto acá? ¿Puedo tirar esto acá? Tal vez me sea un poquito útil, ¿no? Porque Los elementales Capaz para ir tirando Si me sale algún elemental Me sale otro de estos Voy bufando Voy renovando gratis Y voy buscando los Javaspines Claramente es la clase más fuerte, ¿no? Están todos jugando demonios igual, mirá Demonio 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 Y después todo mixto Estamos jugando más mixto Ahí estamos todos buscando Javaspines A ver qué lindo coste 4 ¿Jugaste, mi amor? A ver ese lindo coste 4 Lojísimo el coste 4, mono Eso no es un Javaspines, boludo Bate o bate Deja la puerta abierta Que el frío te siga Y antes que refrescar Compro esto Y hago esto Lo que debería hacer es vender a este Para que solo me busque acá Porque al que tiro Nunca lo bufa, ¿no? Bueno, empiezan a comprar Javaspines, loco No se lo quiero repetir más ¿Quién quiere jugar, boludo? ¿Quieren pelear a todos por un segundo puesto? No sé ni quién somos, mono No me sirven Yo sé que este héroe ¿A qué dice acá? Renueve la taberna Con las Javaspines De la tropa de tu último adversario Renueve la taberna Con los Javaspines De la tropa de tu último adversario Si no tenés Javaspines No lo puedo tirar Lo tirás y no anda ¿Por qué no estás jugando Javaspines? Y un Javaspines A mí 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 Acá tengo otro Javap Otro soldado Para tu lucha ¿Por qué no contratas a alguien? ¡Hey! ¡Cuidado! ¡Estoy bailando! ¡Ariméntame con tu ira! ¡Sigue sin mí! ¡Esta cosa no puede ir más rápido! ¿Qué parte de Latinoamérica sos? DxClan ¿De qué parte parezco, papi? DxClan DxDClan Decime ¿Por cómo hablo? No por la hermosa facha que tengo No por el hermoso espécimen que soy Por la manera de hablar Contame, contame, papi Bienvenido Tu poder ilimitado Tu voluntad Inflexible Otro que no juega a Javapin Ay, boludo Karton lo debería dañar Gente que no juega a Javapin Estoy repitiendo las empanadas como loco Aprende de tus errores Vuelve con más fuerza ¿Por qué no contratas a alguien? ¿Por qué no contratas a alguien? Si insistes Lo acepto de vuelta Mira cómo tiemblan esas alimañas No saben nada de la escarcha No ¿Cómo? No De Colombia No Tampoco Vamos Te vas a quedar sin país Tus enemigos Vamos Te vas a quedar sin país Cochinolandia Me tiraron acá Puede ser Punto para alguien Va 0-2 perdiendo Clam Nada Es otra Sus intentos fueron inútiles Otro soldado Para tu lucha Estoy bailando Estoy bailando Estoy bailando No Mexicano Mexicano tampoco Puta Está flojo Está flojo Papi No hay bestia No Vamos Una opción más Una opción más Te doy Clam Una Última Última Clam Una pista No sé Qué pista Le puedo dar Habit Una pista Que no sea Muy obvia Debes Recuperar El poder Esto no me sirve Loco Plunja Vim Viola Estoy viendo ahí Si te doy una pista Pero Creo que es una pista No Regalarme Que ya te des cuenta ¿Entendés? A este le pegó El que yo le pegué Nos vemos Nos vemos O sea compré esto Pero todavía no me sirve Me acabo de dar cuenta Me conviene jugarlo ¿Me conviene jugarlo o no? Yo diría que no Perdón No puedo perder Aparte Conjero por la otra De la cara Yo diría que sí Es buenísimo ¿Por qué? ¿Argentina o Cuba? O sea ¿Por qué tan lejos? ¿Entendés? O sea ¿Qué tienen de parecido Los argentinos y los cubanos? No Ahora no lo quiero Soy de Argentina ¿No se nota? ¿No se nota? ¿Cómo soy cubano? Soy de Argentina Papá Claro Me tiró Aparte me ha tirado México México no Nada que ver Te re das cuenta Al mexicano Como cuando le sale Al mexicano Le sale al mexicano Argentina Papá La tierra De Diego Y de Messi Tu poder ilimitado La puedes contarla Como quieras Papá La verdad Inflexible Sí, lo primero que lo tiró Fue Perú ¿De dónde sos? Clambos Claramente no sos argentino No O sea Desenmascaraste su incompetencia Por fin Un esbirro realmente poderoso Qué porón Meji Meji Solo Solo que Nah ¿Cómo vas a jugar una partida? Te vas a poner a jugar a demonio O no vas a jugar a Javapine Encima sos Venezuela Sos Estás cerquita Hay mucho venezolano acá Jugando conmigo Dragon Ball A muerte Bueno Tiene todos los Javapines Se los voy a robar a todos No me peguen Me va a pegar así Me va a pegar 15 máximo Naruto Dragon Ball Dragon Ball Papá No sé ni cuál es el otro Vamos No, no No me puede pegar No me puede pegar más de 15 No hay que me confíe Pero guarda Porque lo saqueo Uh Lo saqueo Lo saqueo Vendo todo Vendo todo Vendo todo Vendo todo Mono Vendo todo No Te quedaron dos birros Vendo todo, mono Te voy a pegar una saqueada Te voy a pegar una saqueada Asquerosa Vendo 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 Compro Vendo Compro 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 Vendo Compro Compro De solo verlo Se les congelan los huesos a los mortales Era débil Toma Tu recomendación Creo que estuvo bien, ¿no? ¿Qué opinan ustedes? Creo que fue un buen turno Humilde el turno Turno humilde Mis gemas están 9-7 Este se lo va a tirar tres veces Este lo va a tirar tres veces Este va a tirar tres gemas a todos Este las va a tirar para todos lados Estos te van a dar seis gemas cada uno Showtime Voy a volver por ti, hijo de puta Él estaba bastante más bufado que yo Igual Tal cual Pero tengo a Dracari dorada Él no Y tengo al gordo este bufadísimo Él no lo tenía ¿Por qué? Con tu falta de piedad Ahorita Mi Lo Lue Lue Quiero Más ¡Vamos a tomar Me ganaba este chabón y me ponía a llorar en directo. No entendí por qué lo de Dracarys. Bueno, ahora voy con esto yo. Estoy contra el muerto. ¿Por qué no contratas a alguien? Yo me voy, mi mamá ya me da feo. Bueno, dale papi, cuídate, nos vemos. Escúchame, si te interesa o si querés venir a jugar un día, ahí está, si me querés dar un follow se agradece mucho. Subo videos todos los días, subo shorts, soy copado, soy de Argentina. Y ahí tenés el Twitch por si te interesa más verme ahí que por YouTube. La mortalidad es una broma cruel. Me deleito con tu falta de piedad. ¿Qué es tu buena cuota de cochino? Lo maldito es que lo robé. Le dije que lo iba a hacer y lo hice. Bueno, quedo mano a mano contra el mam. Hay que ver si no se buffo demasiado. Destruye a los que se te opongan, sin excepción. Deberías reclutar esbirros, general. No, triple no, forro. Sucio de generado porque hace triple con esto, boludo. Igual este es un tanquecito, eh. Él me lleva un turno de ventaja. Pero... La realidad es que... Mis gemas... Yo tenía Dracar y triple ya. Entonces, él está haciendo... Estos están buffando. A él le buffan 4 por turno y a él me están buffando 6. Que empatemos. Y lo saqueo. Lo saqueo. Tu voluntad, inflexible. Lo saqueo. Lo saqueo. No, no. No, no. Puede ser un empate. ¿Estoy flayando? ¡Ay! Te voy a robar todo Por segunda vez Te voy a robar todas las cartas No te voy a dejar nada Quiero que sepas que si no te elimino ahora Te voy a seguir robando La luz ha abandonado este lugar Por fin Un esbirro realmente poderoso No quiero ser malo Pero si no me ganaste la anterior papi Está medio complicado Si en la anterior no me ganaste Esto no sé cómo Carajo lo vas a matar ahora Capaz que encima no lo mato Y si no lo mato Lo voy a volver a robar todo Le voy a hacer dorado a esto Y dorado a este de vuelta Y puedo meter uno a estos No, no ¿Cómo un carajo me mata esto? La tuve nofre Tu sabes, la tuve no De la tuve no Mira, mira Le duel No, no No, mira ¡No te mueras! ¡Desenmascaraste su incompetencia! ¡Te va a doler! ¡Estás pisando, tierra sagrada! ¡Que sea larga la agonía! ¡Que sea larga! ¡Que se haya roto el juego, boludo! ¡Ese ha probado el poder del amo! ¡No puedo jugar el otro! ¿Por qué? ¿Por qué me pasa esto a mí? ¿A quién te apaste, enano? ¿Yo qué dije que ibas a hacer al principio de las partidas? ¿Yo qué dije, gente? ¿Yo qué les dije? ¿Este poder de héroe qué dice? Solo puede robar cada pina de tu último adversario ¿Y qué hace el pibe? Con plato cada pina Miren esto, lo acabo de jugar, gente Miren esto, lo acabo de jugar Trescientos cincuenta Trescientos cincuenta ¿Quién es todo contento comprando cosas al pedo? ¿Lo has comentado no es todo contento? Vamos a seguir robando que asco que soy Lo hecho, hecho está